En una ambulancia aludiendo a la prensa, el expresidente Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica, acompañado de su hijo menor, Kenji Fujimori. La noticia de que debía volver a prisión afectó su salud. El indulto humanitario que le otorgó en diciembre pasado el destituido expresidente Pedro Pablo Kuczynski quedó sin efecto por la decisión de un vocal de la Corte Suprema, quien ordenó su arresto inmediato. Señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió la revisión de este caso a pedido de los familiares de las víctimas de los crímenes de violación a los derechos humanos por los que se le sentenció a Fujimori hace 12 años. El Tribunal Internacional consideró que el indulto fue otorgado con irregularidades administrativas. Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por delitos de violación a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas dijeron hoy que estaban satisfechos con esta decisión. Estamos aquí como vigilancia ciudadana por todos los procesos judiciales que hemos seguido al dictador Alberto Fujimori. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre. Seguidores del expresidente Alberto Fujimori se encuentran aquí afuera en la clínica donde él está internado. Pero serán médicos del Instituto Nacional Penitenciario los que evalúen si él está en condiciones de regresar a la prisión. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!